Esto está muy cañón. Resulta que Joaquín Phoenix podría quedarse sin el premio Oscar a Mejor Actor por la cinta de Joker. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a este canal de Frank Es Mi Nombre. Como saben, la cinta del Joker ya se estrenó. De hecho, en este canal tenemos un video con las primeras impresiones de la película. A muchos nos ha gustado. Es una película que ha arrasado en taquilla. Es una película que ya es el mejor estreno en el mes de octubre. Una cinta que a nivel mundial lleva poco más de 240 millones de dólares en prácticamente todo el mundo. Y que además ha sido reditable porque costó solamente 50 millones de dólares. Y bueno, además del personaje y de todo lo que implica una película de DC y del universo de Batman, pues todo el mundo está hablando de la actuación del gran Joaquín Phoenix. Que además, hemos de decir, es un tipo que nunca en su vida se ha ganado un premio Oscar. Nunca. Por eso nos llama la atención que en estos días surgió la noticia de que Joaquín Phoenix y la cinta de Joker podrían quedarse fuera de la carrera por los premios Oscar. Y hay varias razones al respecto para llegar a esta conclusión. La primera es que muchos críticos de cine en Estados Unidos que además son miembros de la academia en sus reseñas han dicho que la película tiene una visión simplista de la violencia. Claro, en un país donde la violencia es de lo más normal y donde puedes comprar un arma este tipo de opiniones... What the fuck? No, por ahí creo que no va. Además de eso, dicen que la cinta tiene contenido muy perturbador que podría incitar a la gente a vestirse de payaso y a generar violencia en cualquier parte. Bueno, hasta ahora lo único que hemos visto, por lo menos aquí en México, es a un güey emular en Monterrey la escena del baile bajando las escaleras. Que por cierto, qué mal baila. Pero fuera de eso, la verdad es que la gente se ha comportado a la altura y ha ido a ver la película, reconoce que solamente es ficción y que dentro de esa ficción, obviamente hay una crítica a la sociedad norteamericana y a la sociedad en general por la gente que, pues obviamente, atenta en contra de los más desfavorables. No solamente de los enfermos mentales, sino de los pobres, de los gordos, de los negros, de todo aquel que esté en desventaja. Y luego también un crítico se pregunta en uno de sus textos ¿Una película de cómics sin un superhéroe, centrada únicamente en un villano verdaderamente despreciable va a ser bien recibida por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. Porque siendo honestos y revisando el historial de la entrega de los premios Oscar la Academia no tiene antecedentes de premiar a actores principales haciendo el papel de locos de chiflados. ¡Cucú! Sí, es cierto que algunos actores han ganado el premio Oscar por grandes papeles de desquiciados. Por ejemplo, basta recordar a Anthony Hopkins en el papel de Aníbal Lecter en la cinta del Silencio de los Inocentes. Pero lo premiaron como actor secundario. También recordando y conectando directamente con la cinta de Joaquin Phoenix y de Joker hay que recordar que a Heath Ledger en su momento le dieron un Oscar póstumo como mejor actor secundario por su papel de Joker en la cinta de Dark Knight. Pero ojo, como actor secundario. Así que en estos momentos, de acuerdo con algunos rumores que se han publicado en internet, dentro de la Academia hay un gran conflicto por saber primero si van a nominar a Joaquin Phoenix como mejor actor por su papel de Joker. Eso creo que se lo merece. Ya la gran actuación que hizo merece al menos la nominación a mejor actor. El problema es saber si le van a dar el Oscar, el premio Oscar, como todos lo pedimos, como mejor actor. Y si a la cinta Joker le van a dar el Oscar como mejor película. Porque insisto, al final, de acuerdo con la Academia, pues no es correcto premiar una película que habla sobre un loco desquiciado violento. Y tampoco es correcto darle el Oscar hasta este momento a un actor que hace el papel de un loco desquiciado violento. Que además tiene un mensaje muy simplista de la violencia. Eso es lo que dice la Academia. A mí me encantó la película. Pero bueno, como conclusión tendremos que esperar a ver qué dice la Academia ahora que anuncie las nominaciones. Y por supuesto, si está nominada la película en la categoría de mejor cinta y mejor actor, tendremos que esperar al mes de febrero cuando se lleve la premiación para saber si Joaquin Phoenix se lleva el Oscar. A mí por lo pronto me vale madres y yo le doy mi like, mi manita arriba a Joaquin Phoenix por esta gran actuación que tuvo en la cinta de The Joker. Si les gustó el video, compártanlo. Por favor, compártanlo y por supuesto, suscríbanse al canal. Además, es bien importante que ya que se suscribieron al canal, le den click a la campanita. Sí, a esa campanita que está ahí junto al lado de suscribirte para que les avise cada vez que haya un video nuevo como este y lo puedan ver y disfrutar y ser felices como yo cada vez que les entrego un video en este bonito canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima. Yo soy Frank. Gracias, gracias, gracias. Adiós.